Conexión de Agonista Continuamos en la Cámara de Productores de la ciudad de Villa Regina, Martín Vesprini, técnico en extensión de la Universidad Nacional de Río Negro. Muy importante la visita que tenemos aquí en estos estudios. Sí, sí, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un trabajo compartido, colaborativo, entre la Universidad Nacional de Río Negro, la dirección de extensión, la municipalidad de Villa Regina, a través de la dirección de producción, y el Círculo Trentino, que también acompañó esta iniciativa. Lógicamente, la Cámara de Productores, la Cámara de Comercio de Villa Regina también han acompañado, y estamos muy contentos porque la sala ha estado colmada, productores, emprendedores, alumnos de la universidad, profesores, cooperativistas, así que las expectativas han estado cubiertas con este seminario y muy agradecidos de la visita de Carlos de la Sega, que para poder llegar a Regina lo fuimos a buscar a La Pampa y hemos recorrido muchísimos kilómetros, no solo aquí en Regina, hemos estado también en Roca, en Neuquén, así que ha hecho un grandísimo esfuerzo, Carlos, pero está dando estos resultados como vieron ustedes hoy. Muchas gracias. Rodolfo, Veronesi, muchísimas gracias. Entonces, Nito, para todos nosotros, y gracias también por tu traducción. Es muy importante la visita del doctor. Hacemos un poco de historia, cómo llega aquí a Villa Regina. Sí, Carlos de la Sega pertenece al Trentino Alto Adige, es una región del norte italiano. Él es un especialista en lo que se llama el crédito cooperativo, ha trabajado durante muchísimos años en la Federación de Cooperativas Trentinas. La región del Trentino Alto Adige es uno de los ejemplos italianos de cooperativismo. Y bueno, vino en dos oportunidades a Argentina, estuvo en Misiones el año pasado, estuvo también en Buenos Aires, y nosotros con Martín hicimos una reunión con él en Italia, en Trento, en el mes de mayo, y nos dijo que existía la posibilidad de venir a un congreso internacional de cooperativas en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Macachín. Así que le dijimos que si se daba esa oportunidad, nosotros nos gustaría traerlo al valle para hablar sobre asociativismo, cooperativismo en este contexto de crisis frutícola. Así que bueno, gracias a Dios y a su gran voluntad, como decía Martín, pudimos hacerlo. Así que el sábado estuvimos acá con él y programamos lunes y martes varias conferencias en el valle. Estuvimos en Neuquén, estuvimos en Roca, en la Casa de la Cultura. Hoy estuvimos en la Escuela Agraria de Villa Regina y cerramos con este seminario maravilloso. Ustedes vieron la gran cantidad de gente que acá estuvo presente. El doctor tuvo oportunidad de recorrer parte del valle y conocer la realidad punto por punto, porque quizás no es lo mismo, Chuelet Chuel, Villa Regina, General Roca, Neuquén. Hay puntos de diferencia sobre la actividad de asociación. Sí, por supuesto. Lo más importante fue tener como objetivo hacerle conocer la economía regional frutícola y los diferentes sectores que están involucrados. Así que eso quedó clarísimo y ese ha sido un poco el objetivo. No es lo mismo lo que nos pasa en la fruticultura como en el tema de bodegas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, sí, eso lo explicamos. Él es un especialista en crédito cooperativo, pero también tiene una gran experiencia en otro tipo de cooperativas. Cooperativas de servicios, cooperativas de construcción, como vos decís, en las bodegas. Tiene un conocimiento integral de la forma de trabajo en conjunto. Es muy importante. Le damos la bienvenida entonces al doctor Carlos de la Sega. Él es de Italia, de los Trentos, en el norte de Italia. Bienvenido a la ciudad de Villa Regina, al Valle, a la Patagonia y a la República Argentina. Muchas gracias. Soy muy contento de haber tenido esta oportunidad de venir a Villa Regina, de visitar esta zona de la Patagonia. He aprendido muchas cosas y he encontrado personas extraordinarias. Ha sido una bella ocasión, también para mí, de poder encontrar no solo los profesores de la universidad, Rodolfo y Martín, sino también a tantas otras personas, emprendedores, jóvenes, estudiantes. Ha sido una bella ocasión. Bueno, dice, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento de haber realizado esta visita acá a Villa Regina, al Valle, a la Patagonia. Para mí ha sido una gran satisfacción conocer el territorio, pero no solamente eso, sino conocer a muchas personas como profesores de la universidad, productores, emprendedores, estudiantes e integrantes de muchas cooperativas. Queremos retribuirle el saludo también, porque aquí hay congregaciones trentinas y de muchos puntos de Italia que han venido en la guerra, en la posguerra, y se han formado aquí y han formado sus familias. Y hemos visto todo el salón, donde también hay descendientes. Queremos mandarles un saludo y que siempre es bienvenido aquí a la Argentina. Dice que te saludan también a ti, ¿no? Sí. De todas estas comunidades. Sí, estoy muy contento de haber encontrado aquí. Es una gran emoción para mí encontrar aquí tantos discendentes de italianos y también de trentinos. Dice, por supuesto que yo estoy muy contento y muy agradecido. Conocí a muchísimas personas, pero sobre todo italianos y descendientes de trentinos. Y eso que yo había estudiado en los libros, que era la emigración italiana de tantos italianos que se iban en el exterior, acá lo pude entender y lo pude palpar y ver con mis propios ojos. Está contento como lo atendieron, sí. Entonces, si puedo enviar a través de la vuestra televisión un saludo, un abrazo fuerte y un agradecimiento a todos estos italianos, no solo a ellos, sino a todos los italianos y a todos los emigrantes que vienen a este país y que han trabajado tanto. Les agradezco, les saludo y les abrazo a todos. Dice, si ustedes me permiten, yo quisiera darle un gran saludo y un gran abrazo a todos aquellos italianos que se fueron de Italia y hoy están viviendo acá y sus descendientes, porque es para mí un gran placer haberlos conocido. Cámara de Productores de la ciudad de Villa Regina. Vamos a hablar con Atilio Cabarsán, que es director de producción del municipio local, porque hoy tenemos una visita muy, pero muy importante. Así, gracias por recibirnos, Atilio. Gracias a ustedes por venir. Bueno, les comento brevemente, estamos culminando una exitosa jornada con una asistencia muy grande de público que participó. Es una jornada en la cual coordinamos entre Municipalidades de Villa Regina, Universidad de Río Negro y el Círculo Trentino de nuestra ciudad y que tenía como objetivo realizar la sensibilización y tocar temas de interés que están vinculados al trabajo asociativo, al trabajo cooperativo y a estos sistemas que estamos estimulando y promoviendo para tratar de tener algunas opciones que puedan complementar a las actividades que nosotros ya tenemos y que están atravesando por una crisis que todos conocemos. ¿Verdad? No es novedad que nuestra región y nuestro país no está atravesando su mejor momento. A través de estas actividades pretendemos brindar algunas herramientas que puedan dar alguna propuesta que complemente a estas actividades y en pos de una mejora para todos. El cooperativismo en sí, por eso es que está el licenciado acá en Villa Regina, doctor Carlos de la Sega, se dice así, porque en realidad el cooperativismo es una introducción a esta modalidad de ahorro, como se decía, y ahora una organización que puede llegar a vencer la pobreza, como dicen en Italia. Sí, Carlos de la Sega es un experto en trabajo asociativo y cooperativo, específicamente se especializó en el trabajo en bancas cooperativas. Las bancas cooperativas son justamente entidades o instituciones en las que los socios que las forman depositan sus dineros y trabajan y financian a través de su dinero, digamos, y desarrollan actividades de crédito, de desarrollo económico, de desarrollo productivo. Así que hoy nos visita Carlos de la Sega, repito que es un experto en trabajo asociativo, específicamente en bancas cooperativas. Martín, ¿se puede llegar a revertir la situación aquí en el Valle en base al cooperativismo? Hubo algunas malas experiencias con el cooperativismo, pero ¿se puede llegar a refundar toda esta modalidad, esta disciplina que es asociarse? Nosotros entendemos que trabajar juntos, saquemos la palabra cooperativismo o asociativismo, pero entendemos que una de las maneras que podríamos llegar a encontrar soluciones a los problemas que atravesamos es trabajando juntos. De hecho, ya tenemos algunas pequeñas experiencias sin dar rótulos de cooperativas o de formas asociativas, pero son grupos de productores que se juntan para tomar servicios, para vender productos, para dar servicios también. Hay cooperativas de trabajo, cooperativas artísticas con 30 años ya. Un ejemplo nuestro es que tenemos en Villa Regina, es la hormiga circular. Entonces, repito, entendemos que una de las maneras posibles de salir adelante es juntar el esfuerzo y trabajar juntos. ¿Hay otros Trentos, pero tan fuertes como acá? ¿Has capito? Sí, forse puede hablar mejor de mí el profesor Rodolfo, porque él es también responsable del Círculo Trentino aquí de Villa Regina. Yo conozco otras situaciones en Brasil, en otros países de Sudamérica, pero él, que hace parte de la Trentina del mundo, sabe mejor de mí cuántos son. Sí, en general, los trentinos han emigrado mucho, como vos decís, después de la Primera Guerra Mundial, acá se vio claramente, y existe en la provincia autónoma de Trento una oficina que se ocupa de la emigración, es decir, de trabajar con esos trentinos que se fueron. Hoy existe también una asociación que se llama Trentinos en el Mundo, es una asociación que tiene 200 círculos trentinos en todo el mundo, las dos naciones con más cantidad de círculos trentinos son Argentina y Brasil, pero esta institución está representada donde fueron los trentinos, que son más de 20 países en el mundo. Nosotros en Villa Regina tenemos esta asociación que cumplió 55 años hace muy poquito y que tiene un gran potencial. También hay asociaciones trentinas en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Chaco, han sido un pueblo de muchísima emigración, como decía Carlos. Pero es importante también entender que hoy el trentino, es decir, esta provincia autónoma, tiene casi el 10% de su población que son inmigrantes de diferentes países del mundo que están viviendo y trabajando en el trentino. Nosotros tenemos aquí en Villa Regina una agencia consular, ¿verdad? Para toda Italia y toca a los trentos. Sí, la agencia consular es la representación de Italia en Villa Regina. Puede explicar bien Martín porque ha sido agente consular y ahora está en ese proceso de iniciar su nueva actividad y no solamente es de los trentinos, sino a toda la comunidad italiana. Así que Martín es importante que lo cuentes. Creo que es muy importante por la relación bilateral. Sí, sobre todo decir que es la única diplomacia que tenemos en la ciudad y la importancia que eso tiene. No todas las ciudades gozan de tener diplomáticos en la ciudad y lo que representa es un pedazo de territorio italiano aquí en Villa Regina con servicios, consulares, pasaportes, ciudadanías, diversos servicios que solicitan aquí que, lógicamente, años atrás eran mucho más porque eran todos italianos, pero aún hoy siguen viniendo porque quedan los descendientes de italianos acercándose y buscando este tipo de servicios que brinda la agencia. Nos resta solamente hacer como un resumen acerca del cooperativismo. Bueno, nosotros creemos que en Argentina el cooperativismo tiene mucho desarrollo en algunas zonas de la Argentina. Cuando hablamos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, nos tenemos que remitir más que nada a la historia porque acá, entre los años 50 y 60, hubo un movimiento cooperativo sumamente importante y a veces nos lamentamos, digamos, de que hayamos perdido eso porque no hubo experiencias interesantes. Pero lo que hay que entender, y en este sentido le dejo la palabra a Carlos, es que hoy el movimiento cooperativo, es decir, el trabajar juntos, es una nueva teoría económica, es una teoría económica moderna, no ya vieja. Por eso me gustaría que diga una palabra en este sentido, es decir, cómo los economistas vuelven a retomar este método de trabajo económico. Sí, todos ormai nos rendemos conto que el mundo no puede continuar en la calle que ha invocado ahora, porque la crisis es demasiado pesante, las disuguaglianzas están diventando una enfermedad dramática, tragica. Entonces, un método para descongiurar estas dificultades es, sin embargo, el método de trabajar juntos. Dice que, por supuesto que todos estamos de acuerdo, que el modo y la forma en la que ha tomado el mundo de este capitalismo y de esta economía, ha agrandado las desigualdades. Esto es clarísimo, las cifras lo dicen. Entonces, él dice, el movimiento cooperativo, esta forma de trabajar asociada, pareciera ser, y estamos convencidos nosotros de esto, que puede ser un camino para la nueva economía. No hay duda, entonces, trabajar juntos es un método que debemos reemparar a usar, y entonces esta es la strada, una strada no nueva, pero debemos reprenderla ahora, con mucho coraje, mucha determinación, también con mucha inteligencia, pero con mucho coraje y mucha esperanza. Dice, por ejemplo, el trabajo conjunto, el trabajo cooperativo, lo tenemos que volver a aprender, es decir, aprender de nuevo esta forma, porque es una forma y un nuevo camino que requiere de mucho coraje y también de mucho pensamiento juntos. Muchísimas gracias a ustedes, y un gran saludo a toda la audiencia de parte de Carlos de la Sega, que se encuentra muy, muy contento de haber participado en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén de estas jornadas y de estas actividades. Un abrazo. Gracias, un abrazo a tu estilo. Muchas gracias. Conexión de agonista. Herrajes Gavilán, para domicilios e industria, picaportes, ruedas para portones, ahora incorporamos tirantes, machiembres, placas de melamina, fibro fácil, servicios de corte, buscanos en Facebook, Bartolo Pacín, Parque Industrial, Villa Regina. Servicios metalúrgicos El Cholo, automatización de portones, corredizos, levadizos, pivotantes, persianas, aberturas de aluminio, vidrios en todas las medidas, El Cholo, tecnología, confort y seguridad. Hugo Oscar Cuevas, repuestos en general, camiones, tractores y autos, aceites, filtros, correas, herramientas, tres direcciones, Regina, Huergo y Cervantes. Animal Club, indumentaria canina, cuchas, moisés, colchonetas, juguetes, golosinas, alimentos balanceados. Animal Club, exclusivo para tu mascota. Foray Luis Beltrán 610, Villa Regina. La Rural, carnicería, carnes especiales, todos los cortes, achuras, lenguas y preparados únicos. Fábrica de chorizos caseros. Sabor y calidad para tu mesa. Acompañamos con verduras frescas de todo el día. Foray Luis Beltrán y Brown, Villa Regina. La siguiente información es confidencial. Encomiendas, gestiones, contra reembolso, siempre a tiempo, en Río Negro y Neuquén. Conexiones nacionales. A Yelen Servicios. No hay misión imposible para llegar al servicio.